El municipio de Niquero inició la campaña de siembra de frío con un plan ascendente a más de 3.000 hectáreas de tierra, una acción decisiva para garantizar alimentos agrícolas en los meses críticos del próximo año. La campaña de frío inició en el mes de septiembre, que terminó. Decirte que es una campaña compleja, o sea, por el bloqueo tan cruel que tenemos del gobierno de los Estados Unidos y ha incidido en la producción. Las viandas, nosotros las cerramos al 60%, pero los granos al 200%, las hortalizas al 140 y pico, por lo tanto, incluyendo las viandas, que es la que está por debajo, que tenemos que hacer un esfuerzo mayor. Pero, en sentido general, la cumplimos más del 101, poniendo hincapié en los frutales también, que es una deuda pendiente que tenemos en el municipio y que estamos intencionando con la siembra de guayabas, frutabombas y otras alternativas. Esta campaña va a ser más de 3.700 hectáreas, o sea, es una campaña que no es pequeña. Nosotros pusimos más el 5% de lo que habíamos logrado el año anterior, o sea, que no disminuimos. La escasez de combustible obliga a los productores a hacer un uso más eficiente de la tracción animal en la preparación de tierras. Estamos viendo con las yuntas de guay, estamos buscando sistemas de pago que nos incentiva a trabajar la tierra. O sea, que estamos en ese proceso, se han captado varias yuntas de guay y va a ser el objetivo fundamental en esta campaña. Y bueno, sí, a la medida que vaya mejorando la situación, vamos incorporando la maquinaria, que es fundamental en este proceso. La agricultura local intensifica el cultivo de viandas, hortalizas y granos, apoyándose más en los abonos orgánicos y fitoplagicidas. En esta etapa, como usted decía, como no va a haber químicos, fundamentalmente, nosotros estamos buscando la parte orgánica, o sea, las materias orgánicas, el composto, el humo, el crepe, ponerlo a funcionar para buscar las alternativas biológicas, para eliminar las enfermedades que puedan existir en los productos. Y esa va a ser la variante y la parte fundamental que vamos a estar haciendo en esta etapa. La agricultura en Niquero inició la campaña de siembra de frío a buen ritmo, intensificando el uso de la atracción animal, la mano de obra de las comunidades rurales y la aplicación de técnicas agroecológicas. Pedro Fonseca, para el Sistema Informativo de la Televisión.